Hola a todos, amigos y amigas de Aldaya, estamos aquí para una nueva sesión de pilates terapéutico Y hoy lo haremos con la ayuda de una bola, intentaremos como siempre mimar nuestra espalda lo mejor posible Vamos allá, de momento apartamos la bola y calentamos un poquito antes de empezar, ¿de acuerdo? Como siempre nos pondremos boca arriba, flexionamos las rodillas, detenemos el cuello bien distendido, los brazos también Tomamos aire y exhalamos empujando la zona abdominal hacia el suelo Eso es, puro calentamiento, tomamos aire, intentamos como se abren las costillas Sube el esternón y exhalando, bajamos el ombligo, una suave presión hacia el suelo Y empezamos ahora a movernos un poquito Tomamos aire y exhalando subimos la canela, las lumbares, las dorsales Ahora, mientras tomo aire, bajo la cadela y las lumbares con las dorsales Y exhalando subo nuevamente las lumbares y las dorsales Y en ningún momento tocamos con la cadela, el suelo Otra vez, inhalo y exhalo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Mantenemos el puente con las manos y las piernas ahí arriba, tomamos aire Y exhalando subimos una rodilla a la izquierda Uno, inhalo, bajando la pierna Y exhalo, subiendo la rodilla contraria Dos, tomo aire y exhalo Inhalo y exhalo Llevamos la cuarta Cinco Seis Siete Y ocho Perfecto Tomamos aire ahí arriba Y exhalando, bajamos las dorsales Vértebra, los vértebra, las lumbares Y descanso con la cadela Ok, perfecto Inhalo y exhalo, subiendo los dos brazos arriba Perfecto Ahora, inhalo, dando la vuelta a la mano izquierda Y exhalo, bajando sobre la izquierda Notando un suave estiramiento Nos perdemos justo a la altura de la cabeza Perfecto Perfecto Inhalo, volviendo con la mano izquierda Hacia arriba, a la misma altura que la derecha Y doy la vuelta Y exhalando, bajo la mano derecha Ampliando el estiramiento A ver dónde puedo llegar hacia atrás Con la mano, noto el estiramiento Perfecto Inhalo, vuelvo a subir con la mano derecha Segundo movimiento Vamos con el tercero Exhalando Y controlando el movimiento Inhalo, subo la izquierda Importante el movimiento de las manos Y exhalando, bajo la derecha Perfecto Inhalo, subo la derecha Y exhalando, subo la izquierda Perfecto Nos faltan dos Exhalo, bajo con el brazo derecho Con el brazo derecho Muy bien Qué buen estiramiento Inhalo, subo por última vez Con el brazo derecho Y exhalando, bajo la última vez Con el brazo izquierdo Perfecto Inhalo Y exhalando Bajamos los dos brazos Y descansamos un poquito Perfecto Nos incorporamos un poquito Ahora sí Es hora de usar nuestra bola Y mimamos un poquito Cuidado Vamos a colocar la bola Justo por debajo de las lumbares Nos tumbaremos hacia atrás Hasta llegar con el cuerpo En el suelo Exacto Pegamos la bola justo Por encima del músculo del sacro Justo donde acaba la columna Ponemos las manos abiertas en el suelo Y levantamos Exhalando suavemente Las rodillas Las piernas juntas Muy bien Tomo aire Tomo aire Hacia adelante Inhalo 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 Y exhalo Inhalo 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 Perfecto Vamos Una última vez Tomo aire Inhalo 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 8, perfecto, rodillas juntas, circulitos un poquito hacia la derecha, sin desacelerar mucho, circulitos, 2, 3, 4, suficiente, hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, perfecto, las manos hacia atrás, tomamos aire, y exhalando, que estiramos las piernas, mucho, 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 muy bien, inhalo, exhalo, 2, exhalo, 3, exhalo, 4, 5, 6, 7, y 8, vamos con la mano a colocar la bola, hacia el lado, porque vamos a cambiar enseguida la posición, en lugar de ponerla debajo de las lumbares, esta vez la pondremos debajo de las dorsales, justo aquí, nos tumbaremos con las manos, miramos hacia adelante, colocaremos las dos manos detrás del cuello, los dos pies firmes hacia el suelo y a lo ancho de carrera, tomamos aire, y al deshalar, vamos a levantar la cadera, y bajar la cabeza, hacia atrás, perfecto, 1, perdón, tomamos aire, y exhalando, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, perfecto, nos incorporamos, un poquito, espero que vaya todo bien, esta vez usamos la bola para trabajar un poco los abdominales, vamos a colocar la bola entre las rodillas y volvemos y vamos a tumbarnos, perfecto, perfecto, nos guardaremos los abdominales, inhalo, y exhalando, cabeza en suelo, subo solo las piernas, inhalo, y exhalo, 1, tomo aire, y exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, exhalo, 2, 3, relaxar el cuello, y descansar con los hombros, 2, 4, 5, 10, Cinco, seis, siete, vamos a con la última y ocho, ok, perfecto, seguimos con algo un poquito más complicado, ponemos la mano, la bola con la mano derecha, estiramos la pierna izquierda, ponemos la mano izquierda abierta un poquito en el suelo y al tomar aire vamos con la bola a la altura de los ojos y con la punta del pie izquierdo a tocar la punta de la bola, levantando un poquito la carrera, perfecto, tomo aire y exhalo, uno, dos, tres, inhalo y exhalo, cuatro, cinco, la cabeza se queda en el suelo, seis, siete, y ocho, perfecto, perfecto, cambio, vamos con la otra mano a correr la bola, estiramos la pierna derecha y la mano derecha se queda en el suelo, perfecto, tomamos aire y exhalando vamos ya, uno, y exhalo, y exhalo, dos, y exhalo, y exhalo, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, y estamos en la última, y ocho, y ocho, perfecto, dejamos la bola hacia atrás, flexionamos las dos orillas, las manos en el suelo, tomamos aire, y exhalo, y exhalo, nuevamente subimos, calera, rambales, dorsales, subimos también las manos, y exhalo, y exhalo, y exhalo, brazos hacia atrás, cuello bien distendido, inhalo, y exhalo, brazos hacia arriba, sigo bajando los brazos, con los dorsales, rambales, rambales, y calera, perfecto, amigos y amigas de Andaya, para hoy es todo, ánimo, un día menos, y a Muntandaya, a la próxima. un día menos, Fue un día menos, que espero que llengan la boda, concretais, que lo ha con la duda, y a Muntandaya. Y a Muntandaya. A Muntandaya.